Fui mal a los homigas. Homigas, quédense quieta. Yo te he sorprendido. ¿Ok? Ok. Ya. Ellas, ellas, ellas están, ellas son migas están comiendo. Pero los homigas no comen con mi entre puestos. No, eso es feo. Pero son los peas. Hola puestos. ¿No están mis homigas o qué? Oh, oh. ¿Son homigas? Sí, son homigas. Ellas se van a comer los comidas. Oh, mi Dios. Amigas, say cheese. Cheese. Mami, mira, mira papi, mira. Si yo beso, su homigas está arriba abajo en la comida. Y su homigas está aquí. Oh, oh. Se subió. Papi, mi Dios. Papi, mi Dios. Sí, son. Sí, son. Sí, son. Sí, son. ¿Qué te he de? A ver. Y el fíber. Oh, no. Eso está horrible. No te preocupes, pues ya papá va a usar un veneno. Ok, vamos a seguir.